Hola amigos de Corta Mortaja, bienvenidos al avance de las noticias deportivas que tendremos durante esta vigésima semana del 2017. Aunque la precipitación pluvial que se tuvo durante tres días provocó la suspensión de actividades en varias ligas deportivas, hubo acción en lugares donde el Azolve lo permitió y daremos cuenta de ello por supuesto. En el marco de las fiestas titulares de Juchitán, con calenda previa que recorrió las principales calles, el club Tequitas y Tequitos que preside Alexander Toledo organizó convivencia de básquetbol donde escuadras de Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca disputaron fragorosos encuentros en canchas del Yesid Tecnológico del Istmo y Primaria Héroes del 5 de Septiembre, este fin de semana. Playoffs del softball femenil regional, Panteras de Juchitán recibió la visita de Perla Negra de Matías Romero, hubo de lazo de picheo, ¿le daré a conocer el resultado? ¿Se lo adelanto? Bueno sí, Matías Romero, campeón del softball femenil. Oportunidad para varones y mujeres de pertenecer al Club Profesional Pachuca, este fin de semana llegan visores de los Tuzos a Juchitán, donde observarán a hombres y damitas en las categorías del 1994 hasta 2007 en la unidad deportiva Binizá, los días 20 y 21 de mayo, mientras que los días 22 y 23 lo harán en el Estadio Juchiteco. Convocan a esta visoría Saúl de la Cruz Montero y Olga Beatriz Vázquez Luis, quienes inscribirán a los jugadores y jugadoras hasta una hora antes del evento. En el próximo día les detallo horarios y categorías para probar suerte e incursionar con el equipo Pachuca. Interesante, se ha puesto el béisbol regional en su categoría de veteranos. En la jornada dominical, duelazo por el liderato del standing en el campo Pericos de Istepec. Sitio San Jerónimo jugó contra Salina Cruz. El equipo Piratas de Istepec recibió al conjunto de Nizanda, Deportivo Espinal le hizo los honores a Juchitán. Tlacotepec se enfrentó de su campo a Bravos. Laguneros visitó a Tigres de Istepec. Festival de Atletismo Baronil y Femenil para este sábado 10 de junio. En la unidad deportiva de El Espinal, a partir de las 8 y media de la mañana, podrán competir desde párvulos con 8 años de edad hasta jóvenes de 18 años. El evento es convocado por el Club Atletismo Espinal que preside José Manuel Ordaz, con quien pueden inscribirse hoy mismo al celular 9-71-117-38-12 o una hora antes de la justa. Ciclismo Infantil se compitió en la pista de la unidad deportiva Binizá con la carrera Bicipartes del Istmo, donde participaron pedalistas de la región y del estado de Veracruz. Al final, buenos premios para primeros lugares de la justa que congregó familias completas apoyando a sus hijos. El Fútbol 7, rama femenil de la Liga Binizá que coordina Israel Orozco, disputó intensa jornada con partidos donde las damas, vaya que exhibieron talento y da gusto ver a madres que juegan en los equipos con sus hijas, haciendo de este campeonato, además de competitivo, una convivencia familiar. También hubieron partidos de la rama varonil. Amigos, recuerden que no se necesita ser grande para empezar, hay que empezar para ser grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!